Ojo mis cuervitos, lamentablemente siguen pasando cosas espeluznantes en nuestro querido México Les cuento que le sucedió a una familia humilde Pero esto puede pasar a cualquier estatus, raza, cualquier credo Les cuento, una madre de familia al ir por su nene a la escuela Observa que lleva la ropa al revés, llegando a casa lo revisa Y ve que en su ropita interior hay restos de sangre La señora afectada no sabe leer ni escribir Por lo tanto la que pone la denuncia es su hermana que tiene un poco más de conocimiento La tía y la madre del niño acuden a las autoridades a la Fiscalía General de Guanajuato Para denunciar a quienes resulten responsables El Ministerio Público se dirige a la escuela para confirmar con los profesores la denuncia del niño Que dice que a tales horas, él no estaba en su salón Y unos compañeros que van arriba de su grado, que es segundo grado el del afectado Lo ultrajaron, dicho en otras palabras expresadas por el nene de seis años Son cuatro los involucrados La directora que lleva por nombre Alma Vargas Se negó a colaborar con las autoridades minimizando la situación Ni los maestros se dieron cuenta que el uniforme del niño estaba al revés Cuando llegó al salón Específicamente hablando de la directora del plantel educativo Ofreció una despensa a la señora indígena madre del niño para que no haga más grande la cosa Hágame usted el favor, qué rabia La Fiscalía de Guanajuato puso también un stop Pues no se pudo hacer nada con este caso Pues no hubo participación del plantel escolar No hay moral mis cuervitos Viendo esta poca colaboración de la Fiscalía La familia del niño se va a la escuela Y allí se planta cuando le ofrecen una despensa para finalizar el caso Viendo la nula colaboración por parte del plantel La familia no le quedó otra cosa que hacer bulla afuera de la escuela Para llamar la atención Repito, esto sucedió en Irapuato o Guanajuato Varias mamás se enteraron de la situación Madres de otros compañeritos Se enteraron de los hechos Y ellas se han unido a exigir que se haga justicia Por estas protestas de las mamás Fue como se enteró la Secretaría de Educación de Guanajuato Y ojalá llegue por estas denuncias también en YouTube A el gobierno del estado Al presidente municipal Al DIF del estado Y se haga viral para obtener justicia Pues son gente humilde que debe tener voz y voto en esta cruel situación Que tristeza y que dolor para esa madre Pero lo más triste es para el pequeñito Que se le marcó su vida para siempre ¡Vamos a leer! ¡Gracias por ver!